Bueno, video difícil, parece que nos están casando. Me acabo de enterar por mi amigo Hernán que están bajando los canales de reacciones. Una empresa que se llama TVO Sports, SPA creo, que tiene los derechos de la liga argentina. Y está buscando en videos de hasta varios años atrás, fragmentos de los partidos para mandarte un strike y para que te bajen directamente el canal. Le pasó a los blitz, les voy a dejar el link acá abajo, donde uno de sus representantes nos explica lo que le pasó. Le pasó a otros canales, mi amigo Hernán me dijo que le pasó a unos chicos a los levantiscos, le pasó a un chico de River que reaccionó a la finalísima, le bajaron el video. Nos pareciera que empezó una casa de brujas por parte de esta empresa. Nosotros los que reaccionamos, los que hacemos contenido de esta índole, jugamos con las reglas que YouTube nos deja usar. Poner una pequeña porción, un pequeño fragmento del partido de 5 segundos más o menos, para que la gente pueda entender a qué estamos reaccionando. Bueno, YouTube nos está soltando la mano. Bueno, estamos a la deriva, estamos a merced de esta empresa. YouTube pareciera que no nos está defendiendo cuando nosotros estamos utilizando las reglas que nos dejan usar. Simplemente nosotros nos guiamos por las reglas que nos dejan usar, por estas reglas que les comenté. Yo lo que les tengo que pedir hoy es una mano gigante. Les tengo que pedir que por favor le den difusión a este video, o si no le den difusión a este tema, que empiecen a comentarse. TBO Sports es la empresa que está sacando los videos de reacciones. También quiero convocar a los canales grandes, no solo de reacciones como Los Displicentes o Francucho, a los canales de YouTube que les gusten nuestras reacciones, que les gusten las reacciones. También les pido que por favor le den bola a este tema, porque esto es inaceptable. Estamos a la deriva. Esta empresa está bajando directamente los canales, manda tres strikes de una, no tenés derecho a réplica y YouTube no da las soluciones necesarias para que tu canal no desaparezca. Iba a subir la reacción de la Supercopa Internacional, pero me encontré con esta noticia y es lo primero que me salió a hacer, es hacer este video en crudo y lo voy a empezar a dar difusión en las redes. Por favor, les vuelvo a pedir que le den difusión, porque los finos pueden desaparecer. Las reacciones nuestras, Guille, Gringo, la familia, pueden desaparecer, al igual que ya desaparecieron algunas y que algunas podrán desaparecer después de esto. Hay que darle movida, nos tenemos que defender entre todos y esta empresa no puede ser que nos baje y que no nos deje hacer lo que tanto nos gusta a nosotros y lo que tanto les gusta ver a ustedes. Así que por favor les pido, den difusión, compartan lo antes posible. Gracias.